hola pequeños bienvenidos a otra partida de another farm roguelike voy a jugar en modo regular y lo voy a jugar en ultimate a ver o en hard ultimate son ocho semanas es que hay logros de steam que es jugarlo en difícil creo quiero completar el tema de los logros voy a revisar a ver qué onda no en difícil dice no dice nada de ultimate así que voy a poner difícil nomás voy a jugar con muy freada dijo hay más un con y dijo con más un flores in the shop a la flor está desbloqueada en el shop y me da más un rango de cosas está bien más miel podría jugar con éste para ir full granjitas de abejas golden hammer no me sirve cada vez que gastas comida tienes un 50% de chances una más 10% de cada semilla de un recurso más y 50% de que devuelva la semilla a lo mejor con éste con el farmer a ver qué onda aunque el pescador también y éste cada cosa joya los troncos tienen menos uno de resistencia y éste empiezas con mil dólares el shop tiene más 12 slots y la inventoria es de más 16 éste también está bien es como un post bastante importante por lo menos la primera semana es gratis este fue el que jugué la última vez que cada una cada dos días en una herramienta random segura de el mago es de pociones este es de crafteo cada crafteo te da un 35 por ciento de conseguir un pescado es un gato un gato granjero santa claus cada día tú recibes dos ítems random o sea ítems random serás desde una joya hasta o sea poder recibir un anillo una poción o cualquier cosa o sea cualquier ítem del juego supongo que es una vaca por ejemplo cada vez que crafteas una ropa tiene un 15% de tener una más y empieza con 7 ítems de alquimia creo que me voy con éste máximo número de animales por 1,5 no éste no el mercader empiezas con mil tenés más inventario y más shop o sea te ahorra el tenés que comprar inventario o sea creo que esto es como los primeros 8 te cuestan como mil o cinco mil y el segundo como diez mil y el shop es lo también voy a ponerle en tit 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 en hard más que nada para completar los desafíos no por ahora bueno 1200 me pide ya de entrada o sea ya tenemos en el casi todo lo que hace falta vamos a empezar haciendo la granjita o minando creo que voy a empezar con ojo tengo un montón de espacio de inventario esto me consume 5 esto me consume 2 2 y 2 y esto 2 es más barato usar el hacha me parece y el pico que ahora tengo que ver bien qué qué construir qué todo esto me consume 20 de madera y con esto puedo sobrevivir la primera semana por lo menos entre los bichos y la pesca podría tratar de sobrevivir vamos a empezar tratando a ver voy a ir de la zona de abajo por ejemplo a la esquinita tengo agua y tengo agua acá no es importante el agua sino que es para ver un poco distinto el mapa tengo un montón de piedra para minar acá está bastante abierto encima la última vez que jugué arriba se me bugeó bastante voy a agarrar acá al centro del mapa quizás igual mañana es el día de las perks a ver qué perk me sale bueno a ver con esto ahora sí voy a comprar una vieja us voy a construir dos por lo menos así básicas una una sola no me alcanza para otra no me alcanza bueno pero esto es ganancia para mañana y voy a romper un poco de piedra también siempre es bueno tener piedra y me queda apenas que puedo hacer buscar por ejemplo cuánta energía me queda 2 que me consume 2 de energía la pala y esto vamos a usar la 2 bastito listo esto se vende por 5 esto por 15 podría vender la piedra hasta el precio máximo las semillas de árbol el árbol se implanta así nomás y tengo piedra tengo que craftear herramientas de nivel cobre también tengo que hacer hornos los hornos me piden 20 20 de piedra bueno vamos a pedir piedra mañana vamos a farmear piedra siguiente día la primera semana bastante tranquila no tienes mucho para hacer cuando tu crafteas cualquier cosa te regalan 2k what? te regalan 10k por cada quest completa lul 10k por cada quest completa o 2k cuando crafteo algo que tengo para craftear las cosas como las leches esas cosas son crafteos cuando pongo a procesar materiales y crafteo me voy con el versatil ay me dan así 2k de la nada lul que crafteo? no crafteo nada 17, 20 7 bien vamos a hacer un par de hornos para ya empezar a subir las herramientas subir las herramientas que tengo los consumibles te regalan un moral stack no puedo meter nada en el horno después de destruir una hora otro más chico aparece ese lo puedo aprovechar también y no aparecen troncos después de consumibles hay dos días malos y dos días buenos o sea que hay un día que no puedo usar hornos por ejemplo quizá deje los hornos para más adelante vamos a empezar nomás con lo básico voy a empezar a juntar miel, si no, voy a construir un par de hornos aunque el día para minar es este día que me dan un oré más cuando destruyo uno grande la energía se me va rapidísimo, eso sí dos hornos me alcanzan, vamos a construir dos hornos ya los tenemos así que voy a empezar a gradiar las herramientas un poco de esto, un poco de carbón un poco de esto y un poco de carbón y un poco de esto esta quemando para mañana y me queda poquita energía, que puedo hacer a ver el shop me venden más cosas, es cierto que tengo más shop porque tengo mercader podría comprar semillas empezar a plantar cuatro semillas, tres semillas de tres días es que esto también ocupa energía al principio vamos a comprar estas tres por ejemplo son treinta monedas que después se va a reponer fácil no sé si puedo poner una más podría intentar lo que pasa es que ya al tener la plantación después tengo que estar pendiente de cultivar siempre de cuidarla un shop y ahorita no puedo hacer nada caña de pescar por ejemplo si suficiente doce de quince la vendo tin 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 bueno esto es la manzana y esto como tengo muchos slots de espacio de inventario puedo guardar hasta que suba el precio de todo lo que puedo hacer también es la de oro la misionista de este tipo a ver dónde está el loro supuestamente cada vez que crafteo me regalaban 3.000? 2.000? 2.000 me regalan? 2k cada vez que crafteo algo esto es crafteo? tengo entendido o estoy procesando a ver vamos a ver ya me voy a enterar si me dan no, no es crafteo que es crafteo? entonces ahí está el cuervo se comió las plantaciones y el cuervo tengo que hacer un coso con un espantapájaro ah craftear acá cada vez que crafteo esto uuuh crafteo esto? tengo habilitado todos los crafteos berresati oh mira osea que yo crafteo así tuki y mis 2.000? what? y mis 2.000? medio como que me estafaron ahí cuánto cuesta esto? 8 de pasto vamos a juntar pastito para la granjita 6 7 y 8 eso me alcanza ehh 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 uno de estos y me rinde ahí no? queda perfecto Está muy bajita la música, me parece A ver si la puedo subir Le subí, pero sí Está bajita Le voy a subir acá para que se escuche más O sea, se bajó el micrófono Y se sube la música del juego Bien Empecemos con lo básico Oro me pide la cuesta Vamos a darle oro al señor que quiere oro Dos de oro por acá Tres de oro por acá Bien Un poco de carbón El tema es que tengo la energía contada ahora Más adelante es donde me sobra la energía Y vamos a minar un poco de esto Las herramientas las tengo que subir parejas Por el tema de los logros de Steam Y un poco de esto acá Bien Ahora a regar las plantas Vamos a hacer agujeros para plantar más No, encima le erré Como gasto energía Vamos a comprar un par de semillas De cualquier cosa Total no importa mucho Sea lo que sea lo voy a vender Aquí puedo ver los precios Aquí vale más Este dio un precio medio alto Los cauliflower Están también los punkings Y el kale El cauliflower y el kale es mejor El tema es cuántos días duran Por ejemplo el parche impidura dos días Dos a cinco El pumpkin son cinco días La patata me sirve para los chanchos Casi siempre comen papa los chanchos Trigo Pumpkin Carrot Voy a comprar hace más Voy a plantar todo lo que pueda Y después vamos viendo O sea lo ideal sería tener Varias granjitas Y de cada cosa Listo ya está Ahora a regar todo esto Porque podría ser una regadera automática también Y me hago roto esta energía que tiene que tomar ¿Dónde puede ser una regadera automática? A ver Copper Y a iron La podría ser La podría ser Podría Podría Un poco de iron Un poco de esto Un poco de... Este es el día donde... ¿Puedo construir otro horno o no me alcanza? ¿Puedo construir algo? No Esto lo voy a dejar acá Hasta que suba un poco el precio Esto lo voy a dejar Esto lo dejo Esto lo dejo Esto está al máximo precio Ah, que esto yo lo compré en la tienda Bien Eh... Madera tengo No tengo madera Voy a juntar un poco de madera Y no me queda más nada Así que lo único que puedo hacer Creo que es pescar No me puedo pescar Usar la os Me sirve ¿Puedo usar la pala, por ejemplo, para esto? No Y me quedé sin energía al siguiente día Mañana no funcionan los hornos, ¿no? No Vamos sacando ganancias de a poco Bien Ahora... ¿Puedo construir uno de estos? Me falta todo Barra de cobre Iron bar Y el del craft festeo ¿Puedo ya deviar esto? Ah La misión de este tipo A ver, vamos a darle El oro 5 me pide Yo que me 3 Ah, era 5 de oro sin procesar Bueno, no importa ¿Vo a conseguir oro? Decime que hay otra beta de oro Acá hay una Decime que hay otra más Otra beta de oro No... Estaba bien fácil la misión Bueno, ya está Ya la perdí Estos me piden cosas que no tengo Ay, qué mal 23, 25 lo podría vender Pero no 20 de 20 Chao O sea, esto lo puedo quemar Pero no funcionan los hornos 15, 110 Este es el precio máximo El oro 5, 5, 15 5, 13 Bien ¿Qué me hace falta Para construir eso? Cobre Y hierro Hierro tengo para quemar Pero no me funcionan los hornos No, no funcionan Así que tengo que hacer Mantenimiento de la granjita Nomás Ah, para poder Leviar las cosas Crafting Este No tengo de cobre 3 nomás Vamos a leviar esto Y esto Así que es menos energía regando Ya lo voy a regar Y lo voy a usar ahora Vamos a plantar Eso ya está Eso ya va a crecer En un par de Días Tengo que tener cuidado Nomás con las cosas O sea, de no gastar recursos Demás Al principio O sea, me da miedo Porque estoy jugando en difícil Pero no Debería tener miedo Esto me parece que voy a dejar Acá el caminito Para poner Las big house Acá en el centro Por ejemplo Podría ser No me acuerdo Cómo se rompe Pero puedo construir un par acá Dejar el espacio Y todo esto Tengo que hacer Acá Así Ahí 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 S y S Para hacerlo más óptimo Digamos De cierta forma Que no sé Si funciona O no Y plantar acá En el centro Flores Y las cosas Estas En el centro Me puede poner Todo alrededor Así Y una big house En el centro Y toda Big house Alrededor Una en el centro Y alrededor Todo el coso Para farmear flores Uy Es un error También puede hacer así Dividir las parcelas Digamos Las mini parcelas En cosas distintas Para plantar Tengo pumpkin seeds Estas crecen en 5 días Tengo más acá Cauliflower Vamos a comprar Estas son 12 Tengo 9 y 9 18 12 y 6 18 Con eso me alcanzo Ah No era el 9 y 9 Claro Estaba ocupado de esto Bueno Me sobraron semillas A ver Que más puedo hacer Mañana es el día De minería O sea Que es el día De talar árboles Antes de hacer Algo con esto Voy a talar árboles Así ¿Viste? No, no me queda con su energía. ¿Para esto? No. ¿Para pescar, por ejemplo? No. Y siguiente día, para pagar la cuota ya la tengo. El tema es que me pide craftear para conseguir. No cuenta cómo crafteen esas cosas. Las jarras son crafteos y es un crafteo bastante barato. Voy a ver si se puede por ahí. Bueno, tenemos para cosechar ya. Tenemos acá, hoy era el día de minería porque después de destruir un ore grande me sale un ore chico abajo. Lástima el oro. No sé dónde conseguir oro, no sé que haga una cantera. Y la cantera cuesta... ¿Cuánto cuesta una cantera? ¿30 de piedra? Ah, podría ser una cantera. Creo que llego al final de la semana a completar la misión esa, por lo menos. A ver esto, 5.25, 2. Esto vale 20. Te lo puedo quedarme a quemar también, a ver si puedo elevar el precio. 14. Como dije antes, tampoco hace falta que vendan las cosas. Las puedo guardar nomás. Tengo 5. No tenía que plantar ahí. Ah, ya fue. Voy a romper para optimizar todo el espacio. No quería, pero vete que haces. ¿Esto se puede girar? Es una pala que... Ah, no se puede girar. Control, Alt, Shift. 10 de 3 espacios lo podría, debería poder girar. Bien, tengo 2. 3. 3 son 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12. 12 semillas me faltan. Los 7, 4 y 3. Vamos a... Ah, conté mal. El 7 y 7 son 14, no? Si, está bien. Eh, vamos a arriesgar. Eso es energía desperdiciada, voy a poderme a minar, que es lo más importante, digamos. Más que nada porque me sale otra vez esta chica abajo. Voy a minar todas las grandes nomás. La chica no. Ah, me quedé sin energía. Eh, vamos a poner acá quemar. Creo que tenía bastante carbón. Me faltaban herramientas de cobre para coso, copper, stone. Sí, me faltan herramientas de cobre. Voy a meter a quemar carbón. Eh, cobre. Que es sin carbón y sin energía. Bueno. Voy a quemar lo que tenga para quemar. Chocolate, por ejemplo. Ah, no tengo carbón. Claro. Entonces acá pasa el día, en la primera semana ya casi estoy, que la termino. Siguiente día. Esa podemos cultivar. Cosechar lo que sembramos. Ahora sí. Crafting. Vamos a seguir leviando las herramientas básicas. Este no puedo porque yo lo tengo. Me falta el pico y el martillo. Tenía que elevar todas las parejas. Ojo el pico. Me falta el martillo. Tengo que elevar todas las parejas. Vamos a hacerlas por acá. Dos semillas ahí, voy a comprar dos semillas. Por ejemplo estas. Que ni siquiera si están al precio o no, pero las compro igual. Vamos a regar antes de que pase el día, porque después se me olvida. Nada, el medio de protección no me convence, porque están justo fuera del rango de cosas, tengo que regar 6 veces más. Vale. 25, esto lo vendo. Está al precio máximo. 14 de 15, 6 de 8, 5. Pues es comida para algunos animales, pero no voy a vender. No tengo animales. Podría empezar a criar animales también. Una zona para criar animales por acá. Quizás acá al costado de la granja. Puede hacer otra granja acá arriba. Y acá al costado puede hacer otra granja. Choca con el agua. A ver si la desplazo un poco, ¿no? Debajo puede hacer otra granja. No me alcanza el espacio tampoco. Creo que esta esquina es la mejor para hacer granjitas. Tiene perfecto, tengo bastante espacio. Posiblemente la mueva. Voy a empezar a limpiar acá abajo y moverla. Y en este yo lo regué, sí. Para hacer la granja, a ver si hay que pagar primero el bicho este. Ah, y los aspersores también. El aspersor cuánto cuesta. Pobre Iron Bar. Este podía mojar dos granjas. Ah, y quería hacer una cantera también. A ver si la cantera cuánto pedía. 30 de piedra. Me olvidé de juntar la piedra. Quiero ver si puedo completar la misión para mañana. La cantera tiene que ir justo a sacar lo que me hace falta. O sea, tiene que sacar justo. 31, justo, mira. Tienes acá justo ahora la cantera para producir. Ese árbol me molesta. Hace una línea de canteras acá, al borde este. Arbolito. Me siento mucho, arbusto. Podría limpiar también ahí. Esto ya planté, ya regué. Esto ya está. Tengo que juntar un poco de carbón. De las betas chicas, más que nada. Por si me sale la mejora esa de que sale una beta del río después de romperla grande. Y pongo a quemar acá. A ver qué tengo para quemar. Esto me falta quemar. Y un poco de hierro para avanzar las otras herramientas. Esto lo voy a vender. Está al precio máximo y se vende, chao. Esto lo puedo quemar, pero no. Esto lo voy a dejar, lo voy a dejar. El hierro está al precio máximo, pero me da pena venderlo porque lo voy a usar. Ah, las manzanas las puedo vender. También las puedo procesar, pero las voy a vender nomás. Vendía pasto. Qué mundo absurdo. O sea, el vender pasto. Entiendo que hay gente que no lo consigue fácil y que no hay en ciertos lugares del mundo, pero... Me parece absurdo vender pasto o agua. O aire. Te vendo aire. O tierra, terreno. Eh, hay oro. Señor. Hay oro acá, señor. Señor, tengo oro. Siguiente día, a ver. Vamos al siguiente día. Ah, se fue las misiones. No. Bueno, ya fue. Me llevo este oro. No. Quería sacar cosas ahí, beneficio de ese señor. Bueno, ahora voy a subir de nivel las herramientas. Voy a tener que juntar 6.000 en una semana. Bueno, voy a tener que vender oro, me parece. ¿Qué tengo para acá? A ver. 5, 8, 7, 1, 10 de 15, 25 de 70, precio bajo, precio bajo, precio bajo, está todo el precio bajo. Carbón, precio bajo bajo, bien. Eh, craftear, herramientas, nivel, cobre. Creo que ya tengo todas, ¿no? ¿Son todas de cobre? Listo, ahora pasamos al siguiente tier. Iron. Iron. Y a quemar iron. Ahora voy a tener que hacer más hornos, más hornito, para quemar más iron. Lo bueno es que ya pagué la cuota semanal, así que no hay problemas. Tendría que tratar de limpiar acá, porque dije que iba a mover acá abajo la granja, así que me voy a buscar piedra acá abajo. Acá tengo para meter 4 granjas fácil. Y tengo que regar mis granjitas. Suerte que subí de nivel mi regadera a tier iron. ¿What? Es igual. Tengo que consumen menos estamina. La palita. Tengo que... Semillitas, tengo semillas. Voy a comprar semillas. Estas, por ejemplo. Unas cualquiera, así bien random. Es para rellenar nomás. Tengo que hacer 5K. Bien, entonces vamos a vender todo lo que tengamos para vender. Una forma de hacer rápido es quemando la tierra esta que tengo acá, por ejemplo. No necesito los hornos, pero quiero subir las herramientas primero. Vamos a hacer un par de hornos más. Vamos a empezar a hacer eso que acabo de decir. Vamos a meter a quemar. Todo esto. Acá, arena. ¿Y esto es el azúcar? Sí, esto es azúcar. Vamos a quemar esto para hacer azúcar y tener un poco más de ganancia. Ok. Sin carbón. Titi, 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 titi. Un poco de carbón por ahí. Ahora sí. Puedo quemar lo que quería quemar. Listo. Listo. Y me queda un poco de energía para, no sé, pescar, por ejemplo. Terminé de romper esto acá abajo. Vamos a romper, a limpiar bien acá abajo. ¿Se puede cambiar esto de alguna u otra forma? Que no sea, a ver, F1, F2. No, por ejemplo, no. Las barras. Se cambia con el tabulador, pero... Se mueven raro. Ya está. Sin energía. ¿Pescar? No puedo pescar. ¿Puedo romper una piedra básica? No. Siguiente día. Semana 1 completa. Empieza la semana 2. Semana áspera. A ver, ¿qué dice la semana? Recibí 3 quests. Bueno, 35 de madera procesada por 90... ¿What? ¿90 flores? Ah, pero tengo toda la semana para hacer eso. 90 flores. 35 maderas cada carpintería me daba 4. Y cada carpintería me cuesta... 40 y 30. No voy a llegar. 10 de... Cobre por 10 chocolates. Ese es más viable. Y 20 de hierro por 60 de trigo. Uy, ese es muy viable. ¿Me puedo construir algo para procesar ese trigo? Por ejemplo, el... Wheat Mill, el molino. Ah, podría ser. La mina está... Sí, generando ahí. Bien. Esto... No sé si dejar que se apague la granja. O hacer otra mientras... O seguir acá en esta granja. Mientras hago la otra. Primero lo primero. Vamos a salir de tier las herramientas. Tengo 6 iron bar. Y lo que más voy a usar ahora va a ser... El H del pico. La pala la voy a usar. El H. Y el pico también, pero tengo hierro todavía para el pico. Vamos a poner a quemar. Lo voy a ver la semana, a ver. Tesoro perdido. Posibilidad de cazar un tesoro. Solo uno. Sí. Posibilidad de dónde. Tesoro perdido. O sea, que tengo que estar... Escavando en la tierra. Menos 50 de energía. Los hornos dan más 2 ítems. O por 2 ítems. El doble de ítems. Menos un recurso destruyendo objetos. Una semana bastante variada. Entonces vamos a poner el horno a quemar. Podría esperar a ese día. No. Es muy... Muy adelante ese día. Voy a poner a quemar el hierro. Ahora que puedo. Voy a juntar un poco de carbón. Voy a darle prioridad a esta mina que tengo acá para juntar carbón. El oro también. El oro me sirve para las herramientas de hierro más alto también. Y vamos a poner a quemar todo el hierro que podamos. Para aliviar las herramientas parejas lo más antes posible. Y también lo podría dar a este. Me pide 20 por 60 de trigo. Por ahora vamos a hacer lo básico. Palita, palita. Palita, palita, palita. Agüita, agüita. Ah, la bola tengo que estar espameando. Una pala acá no rinde mucho. Me da esta energía. Comprar semillas. Esta, por ejemplo, así. Cualquier semilla es válida. Y el tema de comprar animales podría ser para ir más rápido. Y de paso tengo que hacer otro espantapájaro y ponerlo acá. ¿Qué me pedía? No mucho. Vamos a ponerlo ahora que podemos... Ahí. Perfecto. Perfecto. Uy, tendría que haber roto antes de esto. Voy a romper con cuidado. Tengo que romper el espantapájaro. Bien. Bien. Entonces pongo así. Pongo un dispenser de agua acá. Y pongo tres espantapájaro acá. Porque son... Siete cuadros. Uno y siete. O sea, sería uno, dos, tres. En los cuartos está. Uno, dos. Este es uno. Este es uno. Dos, tres, cuatro. Acá tiene que haber tres espantapájaros. Voy a construirlo ahora que puedo. Pasto me falta. Voy a apuntar pasto de acá. Acá va a ser granja. Así que voy a apuntar pasto de acá. Un espacio suficiente para construir un espantapájaro loco. Era encima de este. Perfecto. Esto se va. Esto se va. Bien. Esto ya está. Esto ya está. Esto ya está. Esto se tenía que... Ya se capturó un tesoro. Menos energía. Y los hornos dan el doble de... Recursos. O sea que voy a tener que... Craftear hornos. Para ese día. Vamos a focusear piedras. El día que tengo la mitad de energía. Voy a hacer la granja. Craftear hornos. Y me voy a quemar todo lo que pueda. Ah. Tengo que ver eso de craftear botella. A ver. Craftear botella. A ver si de verdad me dan... Un jarro. Si de verdad me dan dos mil. No veo que me den dos mil. ¿Cuánto vale el jarro? Cinco. O está mal. Versátil. Todo. Tú puedes craftear todo. Te regalan dos K. Ah. No es que cada cosa que yo crafteo. Ah. Bueno. No importa. Y una botella. Semillas y pescados. A ver. Voy a poner uno de estos. Acá. Este creo que usaba. Ah. Me quedé sin energía. Me quedé sin energía. Esto creo que usaba botellas o jarro. No sé bien. Semillas y pescados. A ver. Vamos a probar con semillas. Por ejemplo. A ver si no cuenta. Son vallas. Ahí está. No cuenta. No. Es que es sin energía. Así que voy a ver los precios de las cosas. Esto lo voy a quemar. Posiblemente. Esto lo puedo vender. Lo voy a quemar. Lo puedo vender. Esto lo puedo vender. Esto lo tengo que procesar en azúcar. Esto está a precio máximo. Pero lo voy a quemar. Está a precio máximo. Que te tientan. Te tientan a acoso. Pero lo voy a quemar en un par de días. Me van a dar dos por cada quemada. Bueno. Voy a vender las manzanas. Y la caranja. Que no las ocupo mucho. Los animales no las comen. Chao. Se vende entonces. Azúcar. 41 de 45. Está bien. Lo vendo. O sea. El azúcar pasa de valer 12 a 45. Entonces 40. Se explicó el precio. Vidrio. Caldflower. Tengo 30 a nivel gozo. No. Esto no. Y así ya tengo casi lleno la mochila. No tengo más nada que hacer acá. Siguiente día. Si van a dos días. Dos. No es un perk. Precio de la renta. Menos 15%. Precio de las flores. Fue 150. ¿Cuál era el que me daba las flores? Uno. Cada vez que tú atrapas un pez tienes una sardina extra. No sé si va a jugar con pesca. Y el tema de la renta. Que me cobren menos. Está bien. Este me da más plata. Y este me quita plata. Me quita. Valor de renta. Un 15%. Ahora no se va a notar. Pero más adelante sí. O sea, cuando el número crezca. En las semanas de más adelante se va a notar bastante. Este es el día de nada. Bien. Bien. Un nuevo día comienza. Voy a agregar acá. Bien. 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 Vamos a paldear acá. Semillitas locas. Tramas de semillas. Cualquier semilla. Bien. Bien. ¿Qué pedí a este? 35 de esto no me alcanza. 10 de cobre podría ser. Y 20 de hierro. Yo me voy a dedicar a hacer hornos para más adelante. Me voy a dedicar a hacer hornos. Eso ya está. Esto podría meter acá un inicio de plantación. Puedo tratar de comprar esto que me pide 5 barras de cobre. ¿Tengo para quemar cobre? Ah, pero voy a esperar al día que me dan el doble de producción. Así que nada. Vamos a craftear, por ejemplo, herramientas de tierra más alto. Serían estas. Las de Iron. Pico de hierro. Acá me pide 3 de hierro. ¿Cuánto hierro tengo? 8. Bueno. Esto de hierro. Esto de hierro. Y me queda... Este. Tengo todas las herramientas de hierro. Bien. Ahí me dio el logro. Vamos con las de oro. 5 barras, 5 barras, 2 barras por la pala, 3 barras por la hoz. Creo que voy a usar más esto y la hoz que es lo más barato. Bien. Ahora la regadera es bastante más grande. Vamos a juntar esto. Vamos a juntar un poco de piedra. Que me hace falta piedra para hacer hornos. He dicho que el día lo voy a aprovechar a juntar piedra y después el otro día de cansancio lo voy a usar para... A ver este es el posible tesoro que podemos encontrar. A ver si no dice cómo. De cansancio lo voy a usar para cosas, para construir hornos. Pero lo voy a usar ahora. Después lo voy a ahorrar en construcción y... Así el día de quemar ítems, podemos quemar tranquilos. Todas las piedras. Ah, y me falta el coso también. Es cierto, el carbón. A ver si no me voy a poder quemar sin carbón. Qué dilema. Carboncito, carboncito, carboncito. Al día de quemar. Bien. ¿Qué hay de pescar? No puedo pescar, no puedo hacer más nada. ¿Puedo usar la hoz? Bueno. Pasto. Y a vender lo que no me sirva como por ejemplo... Ah, ahora no puse a quemar nada. Más un ítem me da. Que los oreos los voy a usar. ¿Qué puedo llevar a quemar? También pueden quemar vidrio, por ejemplo. Para hacer más frascos. Acá está mucho carbón. ¿Qué pueden quemar esto, me parece? Esto se vende fácil, pero igual lo pongo a quemar. Acá... Tenía que poner un pez. Que no tengo pez. No sé para qué lo construí. No sé si voy a llegar a la segunda semana. Es el día del tesoro. La búsqueda del tesoro. La palita. Tesorito. El tema es cómo encuentro el tesoro. Posibilidad de atrapar un tesoro. Cachines que atrapar. Debe ser el pescando. No tengo oro para craftear. No puse a quemar oro. Lo voy a poner más adelante. Tengo que farmear oro. Tengo que farmear oro y mucho... Mucha... ¿Cómo se llama esta cosa? Tengo que farmear el orito. Es el oro. Tengo que farmear oro y... Es el otro ítem. No sé cómo sale, pero es el otro ítem. Así no más. Carbón. Oro para las herramientas de oro y carbón para quemar. Tengo que aprovechar bien lo que tengo. Y vender lo que tengo cuando pueda. Este está al precio máximo. Lo vendo. El pasto a 9 de 10. Lo vendo, no lo uso para nada el pasto. La ver y la vendo. Esto no vale nada, esto no vale nada. El virus lo podré vender o procesar para hacer otras cosas, como una jarra. 5 a 8 y el jarrón de 4 a 10 y de 3 a 10 la botella. Voy a convertir 8 en 10. Lo grafiteo. ¿No? ¿Sí? Pero también puedo convertir eso pescando en más. Oh, tiene una pesca loca acá. Acá ching, un tesoro. Dame el tesoro. Uy, el tesoro. Voy. A ver, y acá tengo que pagar los peces, ¿no? Cojar. Ah, hice botellas, usaban jarros. Bueno, se las vende. Chau. Era al revés. Eh, 9, 10, 25 y el caching a Tricer no aparece. ¿La granja ya está? Sí, ya está la granja. Voy a minar. Orito. Y... Para este loco que quería. Cobre. Dijera y hierro. Puedo minar un poco de cobre para quemar después cuando sea el doble recompensa de cobre. Con que viene lo básico, que es un... ¿6? Me alcanza para 10. Creo que eso me alcanza. Lo pongo a quemar el día de doble y listo. O lo pongo a quemar ahora. Mmm, interesante. Y hierro para el otro. Adquiere hierro crudo. Construcción, el molino me decía piedra y madera. Piedra y madera. Estoy como abarcando muchas cosas y no me centro en algo. Estoy buscando un pedazo de carbón chico para minar lo fácil. Vista. Voy a poner a quemar. Tengo que poner a quemar. Bien. A ver, 20, 10. Tengo 6 y 3. Voy a poner a quemar eso. Voy a poner a quemar ahora y que después el cobre no lo voy a usar para otra cosa. Así que, así. Voy a poner el cobre ahora. Ahí, ahí. Y ahí. Acá le voy a poner azúcar, por ejemplo, para completar. Azúcar, 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 azúcar y un poco de vidrio quizás, para hacer lo que me falta de botellas. Y esto se volvió a crecer el pasto, bien. Me queda energía para pescar o para minar. Voy a minar para aprovechar eso de sacar ores. Ah, no. Voy a minar. Tengo que mirar hierro nomás. Digo esto. Cargón. Tengo que quemar. Mmm, 26. Siguiente día. Al siguiente día. No sé si paso la semana. Hoy es el día de cansancio. Ya gasté un montón en recolectar, no sé qué. Ah, no. Me lo saca ya de base. No es que gaste, sino que viene menos cargado. Uy, una beta grande salió. Bien. Y esto, cuánto vale esta cosa, a ver. 71 de 100. Eh, bastante bien. 12 de 25. Puedo poner más. Grafteo más. Botellas, pero no. Quiero estar seguro. Jarros, jarros. Eh, jarros. Dame jarros. Y acá hay otro pez. Saco casi 100 de cada uno. Con eso puedo amortiguar un poco. Es el día de cansancio. Y no puedo hacer mucho. Si hice la regadera automática, el día de hoy no tendría que estar regando, por ejemplo. Voy a regar las plantas que tengo nomás. Bueno. ¿La pala abarca todo eso? No, son tres usos. No me conviene. Eh, puedo tratar de construir o a la vez minar. Que me conviene. Por lo menos mirar el oro. El oro lo voy a usar. El oro para servir de tier las herramientas. Que me quite salga el doble de oro. Tengo 29. Me va a salir por 2. En los hornos sale por 2. O sea, en vez de 3 me va a salir 6. Y el carbón. Para quemar. Creo que ocupa un carbón por cosas o por oro. Ahí está. Está parejo. Me sirve. Pero este día también tengo que quemar. Así que tengo que sacar más carbón. Tengo que tener doble de carbón. Tengo 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6. Son 18 o 24. ¿No? Por ahí. 24, 28. Me alcanza. Voy a quemar esto. Voy a darle a este su cosos. Su iron. Que me dé la recompensa. Toma. Toma amigo. Y mi recompensa. Ahí está. Tirada en el piso. Gracias. 4. Vale. 4 por 6. 24. 240. Me va a dar esto. Pero si tengo un molino. Va a rendir más. Creo que el molino me pedía madera procesada. Creo que va a ver. No. Madera y piedra. Y eso me daría un incremento. Tiene que usar bien las cosas. Madera y piedra. Porque hoy es el día que no tengo energía. Ese es el tema. 50 de madera y 30 de piedra. Tengo de madera. 11. Y de piedra. No, de piedra casi estoy. Voy a contar un poco de piedra. A ver si llevo. 30 de madera. Y 50 de madera. Y después tengo que construirlo. A ver la chita. No, no llego. ¿Cuánto me dio? No, no llego. Voy a invertir esa energía en otra cosa. Para empezar tengo que quemar. Voy a quemar... Esto es. Semillas de árbol. No me sirve. El cocoa. Y botellas. Vamos a botellas. Y vamos a invertir energía en hacer esto. En pescario vamos a hacer mucho de esto. Para conseguir. Por lo menos esos días. Aparte supuestamente hay chance de conseguir un tesoro. De atrapar un tesoro decía. Ah, no. Eso fue el día anterior. Mira random esto de la pesca. Saca muy poco. Es que no saca. Me queda un poco de energía. A ver si me olvido de algo. Tengo el carbón. Sí. No, sí. Me alcanza. Está bien. Ah, hasta que salgaron tres peces. No puedo hacer más nada acá. Vamos a minar un poco de carbón. Ah, tierra. Listo. Sin energía. Siguiente día. Me ha mirado el coso. Ay, no me digas, no me digas, no me digas, no. Claro, tiene sentido. Yo lo puse a quemar el día anterior y para este día está el... El horno da en el doble. El horno da en el doble. Mirá la cantidad de chocolate y de vidrio que saco. No, tengo un millón de vidrios. 120 de vidrio y 16 chocolates. Nivel precio de 43. ¿Lo puedo vender? No me diga. No, lo que me ve re mal. Bueno, lo voy a vender. A ver. Esto 5 de 8 es que lo puedo hacer valer un poco más, quizás. ¿Y esto cuánto vale? 30 de 60, 82 de 90. Bueno, bastante. Quedan 3 días para juntar 2.000. 23 de 100. Sí, casi 100 cada. ¿Qué viendo de esos? La miel vale 25 hoy. Está bien alto. No, 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 no. Esto lo vendo. Esto lo vendo. Esto no. Esto no. Esto no. Es la azúcar está barata. ¿Qué cosa? Esto lo voy a vender. Podría empezar con los animales también. Va la segunda semana y no tengo animales. Y la granja yo no la estoy usando, no me está dando beneficio. Si era el día de cosas. Ay, qué mal. ¿Cómo la manqué? Ves una granja acá. Cuatro. Cinco. Tengo que instalar esto antes. Quizás tengo que dejar un pasillo al costado. Quizás, quizás. la os wow, ¿en serio? bueno, eso va a gastar energía mal eh, nada voy a parar a quemar mi poco oro que tengo no era así, era al revés la técnica pero bueno la manqué ahí, claro, no vi el día bien es que es confuso, o sea, tiene sentido te agreten un poco más de oro y ya me estoy quedando sin energía y mañana es el día de gano menos un recurso destruyendo objetos ¿y qué tengo que pagar peces a hacer? ¿cómo que no jarro? si tengo jarros tengo como 500 jarros y si no los crafteo ¿cuánto costaba esta cosa? 20 de madera, toma hago otro ahí tengo peces para meter si, tengo uno acá tengo otro acá otro ahí palita, 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 palita palita, palita, palita agüita, agüita, agüita semillas locas más semillas locas más semillas locas bien, voy a comprar más semillas locas esta por ejemplo he empezado otra granjita a la mitad a la mitad de la segunda semana mientras dejo morir la granja principal no sé si me llega la energía no sé si me llega la energía semillas locas más semillas locas más semillas locas estas por ejemplo que están primero más semillas locas claro, animales para desbloquearlos tengo que o sea, para comprar animales tengo que desbloquear primero los animales la regadera loca me conviene acá arriba ves lo que yo digo que hay que tener un cuadro bastante perfecto a veces tengo que hacer acá arriba no más así así palita loca un regadero loca y bueno ya que estoy acá me tiene que plantar semillas locas ahí también planto semillas locas ahí este abarca ahí este abarca ahí o sea que puedo hacer toda esta hilera también esta la iba a dejar morir pero a la vez no la regué tengo que regarla así así y así y vamos a ver qué puedo hacer tengo madera para construir otra de esas cosas no listo me quedé sin energy no energy tengo que hacer 2000 en dos días estoy bastante jugado lamentablemente creo que me rinde más vender los gores que acabo de quemar que usarlos esto me va a dar 1000 por lo menos a ver 105 de 180 44 de 60 está muy bajo el precio aquí puede subir más tengo que hacer 2000 ah no hice nunca el coso de trigo y los hores 86 que si los vendo llego pero no quiero venderlo a ver si llego con el resto mmm ahí nomás el azúcar ah el azúcar está bastante bien bien llegué listo con eso salvo la semana vamos a meter los peces acá toqui voy a pescar un poco para conseguir un poco más de peces ahí pesca o no voy a hacer las herramientas antes de pescar hostear a ver herramientas a nivel oro sería ¿no? la caña es por 7 que por 1 hay 2 4 5 5 son 10 y 2 son 12 no me pasa para todo creo todo a nivel oro bien perfecto y ahora el diamante ¿dónde saco diamantes? porque hasta ahora no me dio diamantes y diamantes acá no hay ahora sí voy a usar la caña de pescar y vamos a pescar un poco más perfecto ahora parece más rentable bien vamos a poner un par de peces acá sin jarros no pasa nada hacemos jarros ¿cuántos jarros querés? ¿120? tranquilo hacemos 120 la estrategia del marketing usamos el doble de producción de 20 horas en el horno para hacer jarros madera tengo trigo construir esto me costaba 50 de madera por ahora no tengo energía así que vamos primero a hacer lo principal que es agregar las banditas la semana está salvada o sea ya eso no importa tengo 2 días para hacer cualquier cosa a quemar siempre a quemar vamos a quemar para hacer azúcar por ejemplo no tengo carbón no pasa nada minamos carbón de la mina primero no tiene carbón la mina es de ores minamos acá tengo que hacer otra mina bien estaba metiendo todo esto el azúcar listo esto está lleno esto está lleno está bien el precio de las cosas estas ¿cuánto era? 105 180 muy bajo acá está por la mitad está medio alto lo podría vender está a 60 a 70 a 80 sí esto lo puedo vender 55 necesitar el precio mínimo voy a poner acá abajo esto lo puedo mover arriba así ahora voy a juntar un poco de madera para esto lo puedo también lo voy a asechar esto lo puedo romper ya recupero mi madera y podría minar ahí para contar más arena y cosas así madera me hace falta vamos a juntar madera ahora es un poquito más viable porque ah menos un recurso destruyendo objetos ¿cuenta la madera? igual yo casi estoy 57 me alcanza para el molino acá voy a hacer todo el coso el molino lo puedo poner acá al lado de esto por ejemplo del agua ah son chiquitos los molinos así era más grande ahí ahora le ponemos todo el tribo adentro y nada más creo que ya estoy puedo pescar para ampliar esto o puedo juntar madera para hacer más de eso eso sí puede ser pero es día de menos recursos voy a hacer esto voy a hacer esto a lo mejor voy a meter mi esta gargita este lo de japas después acá y acá ¿no? sí esa es la distancia ah los del medio no van acá va la bomba de agua ¿cuánto pasaba esto? era un bar 2 15 de piedra ahí van las bombas de agua voy a hacer así vamos a regar esto o sea con las herramientas de oro se hace mucho más guiado a ver me rego agua y a plantar las semillas que tenga en inventario no tengo ¿cuánto me cuesta animales? 12k no tengo un exceso de oro carbón flores 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 5k podrían ser 5k pero tengo que hacer más con 3 semillas de árboles ahí está luego para tengo un mal organizado esto estas semillas se vienen para acá abajo y ¿qué más tengo acá? que no me sirva así acá acá bueno un par de semillitas ahí otro par de acá tengo que hacer el coso que riega automático allá una me falta ¿en serio? esta la semilla más cotizada del mundo y me sobra energía podría seguir a ver los hornos como están están funcionando todos es que no quiero romper las grandes nueve semillas estas estas por ejemplo son 8 o no así vamos para estas y estas 8 perfecto ah no falta regar el resto lo voy a usar para pescar acá en este pozo de pesca perfecto para pescar me gustaría saber cuál es el cuadro exacto y acá también madera tenía 7 y me quedé sin energía no puedo hacer más de eso esto no lo regué se va a morir se va a morir eso ajá te cambió el sueño nada se cagaba de risa si ahora me levanto temprano capo y el siguiente día aquí anda con esas las que hacen peces son las cañas del abismo son las cañas OP que uso yo no cuervo hey para qué está esto si no funciona ah porque puse mal las plantas claro está bien no dije nada no dije nada se dejó la pluma del cuervo mira bueno 21k me pide ahora oh voy a tener que farmear 21k creo que voy a pasar este día y voy a sacarlo nomás quiero construir el cos el sprinkle de este piedra y hierro voy a empezar quemando hierro tengo dos justo mira me sirve con uno riego las dos granjas podría hacer dos y armar otra granjita acá pero por ahora con uno no me alcanza trigo para hacer harina vamos a regar esto rápido antes de que me olvide esto en el centro nos podría dejar para que se lo lleven los cuervos para que ni siquiera se punta con los ríos no encima regué más energía desperdiciada tengo que juntar más para hacer cosas de peces ahí acá tengo la mina que no la voy a usar y acá puedo quemar me voy a regar esto también me parece que no crece voy a poner a quemar pero aquí tengo esto por ejemplo para hacer azúcar y para hacer chocolate quedé sin carbón de nuevo vete que rompe este carbón grande me parece creo que quería romper el carbón grande por si me toca la mejora esa de que sea un coso más chico abajo bueno carbón hoy te toca y ya que lo rompí voy a terminar de hacer esta granja no, no lo quería romper al grande porque tiene ahí una mejora que después de que vos rompes o sea un día en el que después de que rompes el carbón te sale una beta chiquita abajo entonces aprovechas un poquito más el mineral digamos era más que nada que quería optimizar eh, ¿qué pasó? ah, se me cambió el ítem la regadera y un poco de semillas ¿tengo semillas? voy a comprar semillas cualquier semilla me sirve es para mantener la granja viva me falta una semilla una de patatas una patateja bien, tengo un molino ahí funcionando tengo los hornos funcionando esto le vamos a meter peces como no tengo jarro ahí están los jarros tengo que hacer más de esto para hacer más peces los peces se venden re bien a esto 29 de 60 no muy bajo 100 de 180 muy bajo 83 de 90 me sirve lo vendo 29 de 35 podría ser no, no tengo ese la pluma no me sirve chao no tengo el starter valley esto lo vendo eso creo que tiene online ah, puede ser no tengo idea ¿de dónde saco hoy diamante? me falta diamante tengo que hacer otra cantera de estas para hacer otra cantera tengo que limpiar acá ya tengo la granja eh, me falta una bueno, no pasa nada con eso me falta ahí esto ya está esto ya está eso ya está ¿puedo pescar y hacer más de esto? o sea, irme full pesca o quiero elevar mis herramientas también ¿dónde hay piedra? acá hay piedra ay, quería hacer el princlet también ¿no compraste nada en Steam en esta temporada de ofertas? no, no compré nada ¿para qué si no tengo tiempo? o sea, las ofertas están siempre o sea, las ofertas aparecen siempre y el tiempo no lo tengo eh, 34 de piedra ¿qué cosa me alcanza? me hacía falta 2 de hierro también ¿y no puse a quemar hierro yo? o lo puse ahora ah, lo puse ahora el hierro bien, entonces vamos a sacar árboles de acá para hacer otra mina para ver si me salen diamantes porque me pasa que los diamantes salen de la mina y me pasa bastante mi energía avanza demasiado el coste de las cosas así nomás creo que no puedo hacer más nada quizás esto no, ni siquiera eso minar por ejemplo acá esto no, tampoco puedo construir el coste de la mina esta de piedra esta ocupada está ahí o sea que esta la pongo acá ah, pero no tengo para construirla también no me deje energía bueno, me voy al siguiente día ¿qué es eso allá que parece una tina? la tina es la cantera es una mina no sé cómo pero va generando ores sí, pero ahora valen 3 pesos mañana la oferta capaz que sea de 3.000 pesos un chico más del país sí, pero también aumentan los costos los sueldos voy al siguiente día que se guarde la partida y lo saco y voy a comer ahí juego guardado tenía que ser guardado así como está ahora o sea que voy a entrar y voy a reconectar todo esto crisis, caja, eso no pasa el sueldo no aumentan ah no, no aumentan el sueldo me voy a comer, capo son las 1 de la tarde opciones quitar y adiós la tina sueldo no aumentan el sueldo estaba todo esto no aumentan el ruido el sueldo no aumentan el sueldo y desee un sistema se muestra y desee Gracias.